No, no sé, tienes unos lindos ojos y un mirar tan malagueño, no pierdo las esperanzas de ser un día su dueño. No pierdo las esperanzas de ser un día su dueño. El árbol con pocas hojas, ¿qué sombra podrás tener? La mujer con dos amantes, ¿qué cariño ha de tener? La mujer con dos amantes, ¿qué cariño ha de tener? Gracias a Dios que yo tengo, mi caballo soñador, va a sacar la bolanera de su cama al corredor. Va a sacar la bolanera de su cama al corredor. El árbol con pocas hojas, ¿qué sombra podrás tener? La mujer con dos amantes, ¿qué cariño ha de tener? La mujer con dos amantes, ¿qué cariño ha de tener? ¿Qué cariño ha de tener? Dicen que soy culpable, yo les digo que no soy. Dicen que soy culpable, yo les digo que no soy. El culpable es el gobierno por pagar una miseria. El culpable es el gobierno por pagar una miseria. Me llaman el trope malo, aragán y muy faltón. ¿Cómo quieren que trabaje con maltrato y mal pagado? ¿Cómo quieren que trabaje con maltrato y mal pagado? Los tres días que pasamos, ya no quieren subrogar. Los que pasan semanas, nadie puede reclamar. Los que pasan semanas, nadie puede reclamar. Dicen que el sueldo ha subido en un 50% El azúcar y el arroz ha subido el 100% El azúcar y el arroz ha subido el 100% El azúcar y el arroz ha subido el 100% El azúcar y el arroz ha subido el 100% Nunca jamás, nunca jamás Dios dolié. En los días tan patrán Que el ser divino así me la iba a desvastar Que el ser divino así me la iba a desvastar Con el recuerdo del día viviré Y sin poder olvidar Con el recuerdo del día viviré Y sin poder olvidar Madre mía Mándame tu bendición Te pide mi agonía Perdón, madre, quita perdón Perdón, madre, quita perdón Perdón, madre, quita perdón Toda nube sale por la guerra Mi alma se conmueve Y se apasiona Mi alma se conmueve Y se apasiona Mi alma se conmueve Y se apasiona A ti mi venganza Que se envía toda la oscuridad A ti mi venganza Que se envía toda la oscuridad Si en tu vida no te encuentro Y me das abandonado Para darte el sentimiento Que por otro me ha dejado Para darte el sentimiento Que por otro me ha dejado Con las notas de mis penas Mis quejas y mis dolor Mis lágrimas y mis penas Ellas cantan mis pasiones Mis lágrimas y mis penas Ellas cantan mis pasiones Dichata que el cruel destino Y de mi lado te fuiste No veré que está camino ni a tu amante despeciado No veré que está camino ni a tu amante despeciado Gracias Viene mujer si me quieres Y en el alma sabrás quién se fue Ay, bien al alma sabrás quién se fue Ay, tu gracia se fue mi amorcito Ay, bien a noche en mis fuerzas cantó Ay, bien a noche en mis fuerzas cantó Ay, dime, dime mujer si me quieres Ay, bien al alma sabrás quién se fue Ay, bien al alma sabrás quién se fue Ay, tu gracia se fue mi amorcito Ay, bien a noche en mis fuerzas cantó Y bajaré silencio a la tumba Ay, bien a noche en mis fuerzas cantó 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 Y me voy a padecer Ay, bien a noche en mis fuerzas cantó Hoy con el salio extraño, si te quedas en tu cara, yo no voy a padecer. Si no me estás mereciendo hoy con el salio extraño, si te quedas en tu cara, yo no voy a padecer. No voy a padecer. No voy a padecer, no voy a padecer, no voy a padecer, no voy a padecer. No voy a padecer, no voy a padecer, no voy a padecer. No voy a padecer, no voy a padecer. No voy a padecer. No voy a padecer.